Mi prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor Quisiera ser la enredadera, que sube por tu piel de seda De verme tu pasión, amarte entera Amante del amor Mi placer, mi dolor, mi sensatez y mi locura Lo ha sido todo para mí Amor violento, ternura Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión Amarte entera Amante del amor A fuego lento Yo te quisiera amar A mantener el amor Quiero quererte dulcemente Y beso a beso hasta vencer Y beso a beso hasta vencerte Muy poco a poco Profundamente Amante del amor 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 Gracias.